Cuéntame 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 ¿Qué nos podéis adelantar? No, empieza la temporada pero nos quedan 10 capítulos estupendos que es el final de un ciclo. Bueno, pero espera un momento que me voy a interrumpirte un poquito No, pero no, es que empiece la temporada. Vale, empieza la segunda parte de la temporada. Exactamente, que luego hay un lío de ¿pero qué? ¿es 19, 20? No, es la 19. Es una temporada que va a partir al 2 y que como tú dices es el final de temporada. Muy bien, nada más que añadir. No, no, es broma, es broma. Sí, sí, bueno, arranca este final de temporada 19 y lo que pasa es que desde el departamento de guión se encargaron de tanto la primera mitad como la segunda hacerlas autoconclusivas para que poder hacer como esta cosa que a mí me gusta mucho más que es temporadas en vez de 19 capítulos, pues se ha podido contar una pequeña historia de 10 capítulos en la temporada que ya se emitió y ahora vamos a contar otra en otros 10 que así no tienes por qué como digamos alargar tanto las tramas para contar la historia. Entonces hemos podido con esta manera de emisión de este año contar como dos pequeñas películas de 10 capítulos para que me entiendas de... y con muchas ganas de que se emitan. Son 10 capítulos que nosotros le hemos puesto, hablo por parte de los dos un cariño tremendo y realmente son 10 de los capítulos más complicados que yo he rodado nunca y son 348 o sea que se vienen curvas. Bueno, uno de los momentos más esperados es la boda entre Carlos y Karina que nos podéis adelantar sobre sobre esto. Si quiere. Si quiere. Si quiere adelantarlo. Si quiere. Pues que te vamos a adelantar. A ver, la esencia de esta pareja es que no todo es un campo de amapolas, que siempre hay pues muchos baches muchos problemas y la boda pues es un poco así, ¿no? Es un poco caótica, un poco surrealista, pero bueno al final pues se casan y bueno yo creo que al final el capítulo es bastante gracioso, tiene ahí ese punto de comedia, de drama, de mezcla y las dos cosas que creo que son necesarias para que haya un poco de chicha, ¿no? Porque si ya sabes que se van a casar y todo va a ser felicidad, pues tampoco... Hay un poco ahí de caos, de locura y de una boda pues como son ellos, así un... Especiales. Especiales, sí. Eso se iba a preguntar, ¿no? Ha sido una relación fácil desde el primer momento ¿Esperabais este final? ¿Es el que os hubiera gustado? ¿El que os hubierais imaginado? Sí, yo creo que es una relación que ha pasado por tanto y tanto tantos baches, tantos momentos en los que nos ha ido estupendamente momentos en los que nos ha ido fatal, momentos en los que nos hemos discutido y nos hemos odiado pero luego como dos polos nos hemos vuelto a atraer y ahora mismo estamos en un momento en el que la pareja va bien va hacia delante y se van a encontrar con una serie de problemas muy grandes de un calibre muy grande muy oscuro en esta segunda parte de la temporada y sí, yo creo que después de pasarlo tan mal como lo van a pasar creo que tanto el desenlace de su personaje como el del mío tienen lo que a nosotros como actores nos nos gustaba que tuviese y creo que lo hemos podido plasmar de la manera en que queríamos Bueno, esta temporada os despedís de Carlos y de Karina, de vuestros personajes como ha sido después de 17 años de tantos años pues la despedida y el último día de rodaje Muy emotivo, sí, pero todo lo que te puedo decir es poco es algo que solo vivimos todo el equipo técnico que allí nos han visto crecer también y él y yo porque el último día nos lo dejaron para nosotros para nuestras escenas y bueno, pues es algo que me lo voy a llevar siempre para mí con mucho cariño y con muchísimas ganas de ver ya el resultado de todo eso y de que lo veáis también vosotros Supongo que habrán sido muchos momentos que os guardáis con vosotros pero si me tuvierais que decir un momento así que recordáis que es especial ilusión dentro de la serie o sea, en ficción en realidad lo que queráis con cual os quedáis uno que os haga especial ilusión No lo sé, ahora mismo me queda en blanco Yo me quedo con un rodaje nocturno que hemos rodado este año en un capítulo que no se ha emitido, uno de los muchos que me quedo pero que estuvimos rodando metidos en un coche toda la noche y me quedo con... Ah, es verdad, sí, yo también me quedo con eso Me quedo con las secuencias que rodamos aquel día es un capítulo que se emite a mitad de temporada de lo que empieza ahora y creo que creo que nos divertimos mucho y a la vez estábamos rodando una gran discusión, una de las mayores discusiones que han tenido nunca los personajes Sí, es que eso es un poco lo que nos pasa, ¿no? Los personajes tienen que discutir muchísimo y es como que lo disfrutamos a un nivel que los propios directores dicen pero... Estáis enfadados, ¿verdad? Sí, fue muy buena Y han sido 20 años en la historia de la ficción ¿Qué momento histórico es el que más os ha gustado grabar o el que más os ha hecho ilusión vivir aunque sea desde vuestros personajes? Yo me quedo con el capítulo en el que recreamos el incendio de Alcalá 20 de la discoteca y como tanto el equipo de producción de documentación, de dirección y los actores, nosotros mismos como intentamos reconstruir un episodio que fue una tragedia en la que falleció mucha gente y que intentamos abordarlo desde el respeto y desde el cariño y realmente vivir algo que fue tan, tan heavy en el momento y tener la posibilidad de recrearlo Claro yo... es uno de los capítulos que me llevo que me llevo conmigo muy dentro Y ya para acabar, vuestros personajes han evolucionado mucho, han crecido pero ¿cómo han influido vuestros personajes en el crecimiento personal de Elena y de Ricardo? Bueno yo siempre digo que que haber entrado en un trabajo que no deja de ser trabajo cuando eres tan pequeña te hace madurar antes te hace ponerte en unas situaciones que normalmente con esas edades no tienes que hacer tomar decisiones en ciertos momentos que con esa edad no es normal y eso es lo que me llevo que sí que noto que he tenido que madurar antes y que me ha servido también como ha dicho antes Ricardo en otro momento que puedes descubrir lo que te gusta lo que te quieres dedicar mucho antes de lo que con mi edad se suele descubrir Muchas gracias Gracias